¿Cuál es el mercado inmobiliario de Capital Federal? ¿Cuál es el lugar de mayor valor y de mejor inversión de la Capital Federal en lo que es el mercado inmobiliario? La zona más cara como zona en sí es uno de los barrios más jóvenes de la ciudad que es Puerto Madero. O sea, Puerto Madero tiene el valor por metro cuadrado más caro de toda la ciudad como barrio. Supera los 5.000 dólares el metro cuadrado promedio. Después está otra zona, como decía Carolina, la zona de Recoleta, que está la avenida Alvear dentro de esta zona, en los cuales los valores están como promedio para un departamento estándar. En este caso ya no es de las características de los departamentos que hay en Puerto Madero, sino de un departamento que por ahí no es tan moderno, no tiene tantos amenities, porque es en función de lo que se construyó con determinada antigüedad. Tiene otras características el barrio Recoleta. Esto no quiere decir que sea ni mejor ni peor, pero sí tiene otras características las unidades y los edificios. Y ahí los valores como promedio están en 3.415 dólares por metro cuadrado para departamentos usados. O sea, las características de lo que hay en oferta es muy distinto, obviamente, lo que es del resto de la ciudad para departamentos usados de lo que hay en Puerto Madero. ¿Cuánto dijiste, repetime, el valor de metro cuadrado en Recoleta? De 3.415, como promedio para departamentos usados estándar, no de categoría. Claro, y hace un ratito vos Carolina decías que era Palermo, tal vez. Claro. ¿Cuál es la diferencia o dónde hay esa división entre Recoleta y Palermo? ¿Cómo está establecido? En departamentos usados, ¿no? Claro, en departamentos usados. Palermo tiene un valor promedio de 3.115 dólares en metro cuadrado, pero eso es como promedio todo el barrio, o sea, ¿qué pasa? No quiere decir que no haya zonas de Palermo, obviamente, sobre Avenida Libertador y demás, que están por encima de este valor, y otras zonas que son por ahí más al sur de Palermo, que están a valores que están por debajo, ¿no? Por debajo de los 3.000 dólares, pero como promedio para todo el barrio, este es el valor siempre para estas características, ¿no? De departamentos usados, sin amenitis también en este caso. Claro, y tenía, corregime si no, Constitución la más económica, ¿puede ser? Exacto. Constitución como barrio, ese que tiene los valores promedios más bajos, que no llegan a 1.600 dólares el metro cuadrado, es de 1.585, pero como siempre, ¿no? Estos son valores promedios en función de lo que hay en oferta al momento que se hace el relevamiento, ¿no? Bueno, eso es el valor promedio, no quiere decir que no haya unidades que estén por encima de este valor, e incluso unidades que están por debajo, ¿no? Claro, entonces hablamos de estos valores en promedio siempre cuando nos referimos a propiedades usadas. Exacto. ¿Dónde se dan, cuando hablamos de este año 2016, 2017, y este año en curso también, que ha habido la posibilidad de mayores créditos hipotecarios, ¿cuáles son los barrios más elegidos? ¿Dónde hay mayor desarrollo inmobiliario? Porque trato de vincularlo, y corregime si estoy equivocada, que la gente elige opciones de propiedades nuevas, puede ser, o van por lo usado también. No, no, en realidad te digo, la demanda que viene por crédito hipotecario va mayoritariamente al usado. ¿Y por qué va al usado? Porque son los inmuebles que cumplen con todos los requisitos para hacer apto crédito por parte del banco. ¿Y los nuevos no? Los nuevos hay algunos que sí y otros que no, ¿por qué? Porque hay algunos que todavía no tienen la subdivisión. Puede estar la obra terminada, puede estar incluso ocupada, pero no tienen la subdivisión de las unidades, no tienen reglamento con propiedad, y por ende no pueden escriturarse por separado cada una de las unidades. Se tiene la posesión, pero no pueden escriturarse. Entonces, al no poder escriturarse, tampoco pueden hipotecarse. Entonces, por ende, no puede ser sujeto de un crédito hipotecario. Y hablando de créditos, ¿cuántos salieron en el año que pasó, 2017? ¿Cuántos créditos, supongo que los UBA habrán sido de mayor demanda, pero en total? Mira, la verdad que no tengo exactamente el dato de la cantidad. Yo te lo puedo dar en términos de crecimiento, por ejemplo, de PBI, que es como participación de créditos hipotecarios con respecto al PBI. Así es como se mide, en términos generales, cómo es la marcha de esta operatoria, créditos hipotecarios, en todo el mundo. La cantidad de stock de créditos hipotecarios con respecto a lo que produce el país, el PBI de cada una de las economías. Digamos, en Argentina, en toda Argentina, el porcentaje de créditos hipotecarios para familias con respecto al PBI, para octubre del 2016, era del 0,37%. Esto comparado con lo que son países en los cuales funciona créditos hipotecarios desde hace años, por ejemplo, en España, es del 51% del PBI. O sea, digamos, para tener la magnitud de lo que es el crédito, lo que era crédito en la Argentina, era el 0,37% contra el 51%, o, por ejemplo, contra el 21% que es en Chile. O sea, acá no más. Claro, la diferencia es enorme. O sea, es enorme. Ahora bien, de este 0,37% creció el porcentaje, o sea, la participación de crédito hipotecario casi al doble. Se fue al 0,57% en octubre del 2017, un año después. O sea, esto lo que muestra es que prácticamente se duplicó el stock que había de créditos hipotecarios en los bancos en un año. Claro. Fue muy grande, pero obviamente esto también muestra, cuando uno lo compara con la participación que hay en otros países, la capacidad de crecimiento que todavía tiene la Argentina. Claro. Estamos justo con poquito de tiempo y te quería preguntar la última breve, José, el tema de cuál es la recomendación. ¿Están edificios nuevos o usados a la hora de si los puedo adquirir aquellos que son los menos, no? Porque muchos dicen, bueno, digo, no a estrenar, pero de los más nuevos por el tema de las amenities versus aquellos que tienen 20 o 30 años de antigüedad. Mira, yo creo que esa tiene que pesar una decisión muy racional, sí, a la hora de comprar, siempre. O sea, hay que dejar un poquito de lado el corazón y hacer valer mucho más la razón, ¿no? Es difícil en el momento de la compra, pero esto es real. Cuando alguien va a ver un departamento, o sea, sea estrenar o no, tiene que ver muy bien los otros gastos asociados, como tiene que ver con esto de vos decís, los amenities. Que los amenities realmente sean amenities que sirvan, que se puedan utilizar, que no sean amenities que en realidad es marketing, pero que no se pueden usar, que son ineficientes, que en general lo que van a provocar es un mayor gasto despensa, pero un poco aprovechamiento. Entonces, después, teniendo en cuenta eso, y si se va a comprar con un crédito, hay que tener en cuenta justamente lo que hablábamos antes, ¿no? Por ahí una importante cantidad de estos que son nuevos, todavía no están en condiciones de escriturar. Y los usados, en su gran mayoría, sí lo tienen. Bien, perfecto. José Rosados, te mandamos un saludo muy grande. Bueno, gracias. Igualmente. Hasta luego, el director de Reporte Inmóvil.